El jefe de gobierno Claudia Sheinbaum se unió a la recomendación de otros gobernadores de usar cubrebocas de tela, principalmente en el transporte público. Sheinbaum adelantó que lanzará una campaña sobre el uso correcto de las mascarillas para evitar que sean un foco de infección. Analiza junto a la Secretaría de Desarrollo Económico instalar varios puntos de entrega en la Ciudad de México. Como vemos en el transporte, hospitales y actividades cotidianas, los ciudadanos, pues todavía pocos, pero ya se empieza a usar. Y bueno, pues en las imágenes que le presentamos hace unos momentos del mercado de pescados y mariscos, pues prácticamente nadie lo tenía. Ojalá que conforme pasen los días se haga un uso más cotidiano. Esta medida va de la mano con el anuncio de ayer del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien también solicitó a los mexiquenses usar el cubrebocas al salir de la casa, en el transporte, en el trabajo, en los espacios públicos. Algunas personas lo portan, pero prácticamente los doctores, el resto de la gente sigue sin acatar esta recomendación. También en Nuevo León algunas personas ya usan cubrebocas, después de lo dicho por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, en el transporte público, en el metro, en las calles, en las paradas de camiones, unos cuantos apenas se ha recomendado. Pero recuerden que tendrían que ser cubrebocas de tela para no dejar a las personas, al cuerpo de salud, a los médicos, a las enfermeras, a las doctoras, sin los cubrebocas N95. Pero en Durango los ciudadanos sí acatan las recomendaciones, se les ve más en las calles usando cubrebocas mientras van a sus compras o hacia su trabajo. También aumentaron ahí la vigilancia para verificar el cumplimiento de estas medidas y exhortar a las personas a permanecer en casa. Desde el lunes también es obligatorio el cubrebocas en Coahuila, aunque ahí es menor la afluencia de gente, se ven más cubrebocas. Pues establecieron puntos de revisión entre municipios para únicamente permitir la movilización a quienes tengan la necesidad de salir y que lo porten.